Bienvenidos a Simi Nota Musical, donde nos ponemos a ritmo con el Dr. Simi. Yo soy Grace Medina y en esta ocasión vamos a complacer a todas las enamoradas de Yair, el sonorense más chulo que fue a ver en el mundo de la música. Un besote, un besote, con mucho cariño. Oye, mueren de ganas de que les preguntes, ¿qué somos? ¿Qué somos? Pues esa es la pregunta que siento, acaba con las relaciones que son free, por decirlo de alguna manera como se dice ahora, casual o amigos con derecho. Siento que es una canción donde ya empieza a sentir alguien esa emoción y a preguntar, ¿qué somos? Entonces es cuando empieza a dar la formalidad la cosa. Una canción en donde tú estás muy involucrado, que tiene mucho significado, porque Ian estaba en tus brazos, por lo que tengo entendido. Sí, mi hijo estaba en los brazos y yo estaba haciéndolo jugar y le estaba haciendo sonidos de cumbia, al niño y percusión y le ponía a hacer melodías y esto y lo otro. Y grabé eso y dije, bueno, pues hagamos una rola con esto, estaría padrísimo. Y la verdad, mi primera intención fue ponerle letra para mi hijo. Pero le dije, ¿cómo le voy a hacer una cumbia a mi hijo? No me daba ahí la onda, entonces me junté con varios amigos y les platiqué el caso. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué onda, qué te parece el tema. Amigos con derecho, esto, lo otro, bla, bla, hacia aquí, hacia allá. Y empezó a desarrollarse todo y pues tenemos esta canción ahora. Algo que no es que esté de moda, pero la verdad es que ¿quién no ha vivido una relación así? ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto, exacto. Y la verdad, muchas de las relaciones de amigos con derecho siento que no terminan bien, la mayoría. Y cuando no terminan bien es porque alguien pregunta qué somos. Totalmente, es una palabra muy complicada en una relación. Es una pregunta muy complicada. Exactamente, una pregunta muy complicada, pero está padre porque tú la llevas a esa cumbia. Sí, sí, es bailonguera y pues bueno, la verdad siento que en el show, en el concierto esto puede hacer mucho. Me encanta eso porque me encantan las baladas y tenemos muy definidas qué baladas son las que en el show, en el concierto la gente las canta con todas sus ganas y entonces para cortar rápido ese sentimiento siento que es bien importante el baile. No una canción que esté medio bailable, no, que sea súper bailable. Y es que estás defendiendo como ese showman que siempre te ha caracterizado, creo yo. Me encanta eso, me encanta. Ahora platícanos respecto al video, también podemos verte ahí con una chava muy guapa que es su amiga. ¿Se grabó aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, se llama Carolina Miranda, ella es una actriz hermosa, es una mujer que yo conozco hace mucho tiempo y que siempre me ha gustado mucho su manera de actuar, aparte de que tiene unos ojos penetrantes, así espectaculares. Y siempre me he querido trabajar con ella y así que la invité y aceptó y nos divertimos mucho. Un 2019 muy afortunado para ti, Jair, la verdad es que te hemos visto por todos lados, ¿no? El reality show, la verdad es que maravilloso, la proyección que te da, el gusto de haber conocido a grandes de la música. Platícanos la experiencia. Grandes compañeros, yo admiro mucho a todos su carrera, todo lo que han hecho. Lupillo, yo canté canciones de Lupillo en la primera generación de la academia. Con Belinda la conozco hace mucho tiempo también, el maestro Montaner no tenía el gusto, pero sí su música. Y todos sabemos que la música del maestro Montaner es algo que quieres mucho, ¿sabes? Es música del corazón, hermosa. Entonces, bueno, cantar con ellos, compartir con ellos y con todos los participantes que fueron espectaculares, fue un gran proyecto, estuve muy contento, feliz durante cuatro o cinco meses y pues bueno, espero volver en algún momento a colaborar con ellos en algo, vamos a ver. Y aparte de revivir, ¿no? Pero ahora desde otra perspectiva, lo que es un reality, sueños de gente a la que le apasiona la música, como tú en algún momento lo viviste. Sí, y gracias a eso, también me di cuenta que sigo igual de terco, igual de aferrado, igual con todas las ganas, con mucha hambre de seguir cumpliendo mis sueños también. Y bueno, un sueño más que la verdad es que no a cualquiera se le da el teatro musical y con tremenda obra. Cuéntanos de Jesucristo Superestrella. Jesucristo, bueno, es una locura, es una locura. Una locura, como uno de tus temas. Como uno de mis temas, sí. Ándale. Que aprovecho para promocionar a... Ándale, sí. No, es una locura, de verdad, es una canción, es una obra que llegó a mi vida en un momento bien lindo, en un momento donde yo estaba dándole un reset a mis cosas, ¿sabes?, reiniciando muchas cosas y que sigo todavía en eso, o sea, ha sido como un 2019 de limpias, de cosas muy positivas para mí, gracias a Dios. Y cuando llega el proyecto, que lo conozco perfectamente, antes de que me dijeran quién estaba en la obra, yo ya estaba muy emocionado, ¿sabes? Antes de que me dijeran, cualquier nombre era una emoción tremenda, pero tenía un presentimiento de que iba a ser algo así. Entonces, sí, pero fue muy rápido. Cuando hice el casting, me metí a un estudio a grabar mi voz, y ya a los tres días me dijeron, bueno, ya quedaste, ¿no? Hice el casting para dos personajes, Poncio Pilatos, que es el de Leo Lozano, y el mío. Entonces, ya quedaste, quedas como Pedro, y este, y, bueno, pues, te pasamos el nombre a tus compañeros, para que sepas el único del rollo, si los conoces, que pueden platicar, y pueden, y, ah, sí, va, tal, 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 tal. No, no, o sea, el platito para lavado, me imagino, ¿no? ¡Guau! Entonces, no podía creer que tenía un proyecto como La Voz, y que al mismo tiempo iba a estar ensayando Jesucristo. Y lo más cañón es que no podía decir nada. Nada, porque era una sorpresa total, hasta la rueda de prensa de Jesucristo, donde desaparecen todos los personajes estos, y son monstruos, son grandes cantantes mis compañeros. Sí, la verdad es que compartí el escenario con grandes, incluso ellos, digo, son obviamente muy famosos, pero los que están también ahí acompañándolos, que a lo mejor y no tienen tanto renombre, son extraordinarios, es un gran equipo. Hay grandes artistas. Hay grandes artistas, exactamente. Hay grandes artistas ahí, sean famosos o no, pero lo que más hay es amor al arte, muchísimo, y somos una familia. No hay más que hablar, llenos totales aquí en la Ciudad de México, en la República Mexicana, y tengo entendido que se abren nuevas fechas en la Ciudad de México para finales de año. Finales de año, 20, 21, 22 de diciembre, y nos vamos ahorita de gira, León, Puebla, Aguascalientes, Mérida, Tijuana, algunos lugares, entonces no se la pierdan. Oye, ¿y pisarás tu tierra o no se nos hará? No, vamos. No, ¿cómo crees? Trata de convencer, porque mucha gente de Sonora debe estar súper orgullosa de que estés ahí. ¡Guau! ¿No? Pues me encantaría, pero la verdad es que no vamos a Sonora y ya se hizo ahí el intento y todo, y no, no se dio. Bueno, pero sí va a estar presente aquí en el Metropolitan. Aquí vamos a estar el 30 de noviembre, así es, si quieren echarse la vuelta, también vamos al Teatro Diana en Guadalajara el 11 de octubre, así que están invitados toda la bola. Perfecto, respecto a la música, vamos a seguir disfrutando sencillo tras sencillo, todavía no hay idea de un EP. No, no sé si EP, no sé si disco, lo que sí es que la canción que tenemos la Josa y yo en la obra, la vamos a grabar, comenzar de nuevo y también viene ahora la etapa romántica después de esto, pero no nos adelantemos. Ahorita es que somos a todo lo que da y bueno, vamos a tratar de bailar mucho, disfrutarla mucho en el show. ¿Cómo va el tema de la composición? Bien, seguimos, seguimos trabajando duro en eso. Yo no quiero parar, hay mucho que decir, hay mucho que cantar, así que hay que seguir trabajando. Muy bien, hermoso, pues nos da muchísimo gusto verte triunfar, muy perseverante en esta carrera. Ya la verdad ha pasado bastantes años y tú te ves cada vez mejor, te va mejor. No, hombre, gracias, gracias. ¿Qué le quieres decir a todas tus fans, que tienes fans, mira, de hueso colorado e incondicionales? Que muchas gracias, que muchas gracias por todo el apoyo, que tanto cariño, de verdad lo guardo en mi corazón desde hace muchos años. Tenemos una relación de hace muchos años, ya díganme qué somos. Y estoy muy agradecido siempre porque sea el proyecto que sea, teatro, novela, disco, sea lo que sea, siempre me apoyan a todo lo que da. Entonces, muy agradecido con todos los detalles, el cariño y todo y de aquí para allá es igual. Así es, para todas las fans de Jair que se preguntan qué somos, pues la relación más estable y hermosa que puede tener Jair, ¿no? Exacto. Con su público, definitivamente. A disfrutar de este tema, ¿qué somos? Esta fue una entrevista con Jair para Ciminota Musical. Yo soy Grace, bye, bye.